¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi Pika Pika Y bienvenidos sean ¡Woo! A la era más épica del canal ¡Esta cosa es real hijo! ¡Por fin! ¡Por fin ya tengo todo el tiempo del mundo para YouTube! Nuevos vídeos Nuevos vlogs Nueva música Así que quiero que todo el mundo le dé un like ¡Suficiente retraso ya! Ya, suficiente retraso Welcome in the barrio ¡Papito! ¡Hey! Aquí estamos dentro del juego Porque hoy Vamos a tunear uno de mis coches Favoritos Ya saben que me encantan Los músculos americanos Bueno ya de por sí Si dices músculos Ya uno sabe directamente Que es americano Igualmente hay un músculo australiano por ahí ¿Vale? En el caso El coche que vamos a tunear Hoy nos encontramos en Legendary Motorsport Y es el Decia Madre mía De fiam El escuad De fiam Ya tú sabes Es este de aquí Vale 512.000 Eh Más de medio millón Y creo que es uno de los Más rápido que hay dentro del juego Eh Ahora mismo ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Ya yo he tuneado uno Para ver más o menos Cómo se tuneaba Y buscarle las mejores Modificaciones del barrio Porque el barrio Siempre debe tener Los mejores tuneos En el caso Quiero darle un saludo A Omar Que me ha mandado Screenshot Comprando una tienda De Fortnite Con el código del barrio Ya tú sabes Pica pica Y todos los que mandéis el código Tendrán Un saludito En el barrio Pica pica El caso es que vamos a tunear Este coche de aquí Bueno Como saben Aquel de allá También es uno de los De los coches americanos Pero Mucho más modernos ¿Vale? Que si no Mal no me equivoco Es un Ford Mustang Ya lo hemos tuneado en el canal Este No lo sé Tiene pinta De Dodge ¿Vale? Tiene pinta de Dodge Dodge No lo sé Si ustedes lo sabéis Decirlo en los comentarios ¿Vale? Así que vamos a modificarlo Y pues ya tú sabes Quiero esos likes En el ¿Que lo puedo modificar aquí? ¿Qué? Que lo modifico aquí En esta planta Que no lo sabía ¡Uah! Pues que flamita Que flamita El caso Vamos a darle blindaje Al 60% Porque Aún no sé Si le quitas el blindaje Le quitas velocidad No me lo trago Uno dice que sí Uno dice que no Ahí estamos Primo Ahí estamos El caso También quería preguntarles ¿Qué vídeo Les gustaría que sea el próximo? Seis coches de la calle Que debes tunear Dos Que he visto que algunos youtubers Me han quitado la serie ¿Vale? Pero Nosotros fuimos los primeros ¿Vale? Pero tampoco Voy a quejarme Porque ellos Han estado activos Mientras que yo No he estado inactivo Así que Ya tú sabes Frenos de carrera Vamos a ponérselo A tope No me jodas Te habas bugeado Primo Venga tío En serio Se me han bugeado Ah vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Parachoques Vale Parachoques tiene Unos cuantos De hecho Ahí estamos Unos diferentes Parachoques A mi el que más me gusta De por si Es el de serie ¿Vale? Pero este Incluso Este modelo Que vamos a tunear ahora Porque después Una vez tuneado Voy a llevarlo Con el otro modelo Que he tuneado Y van a decir Oh Oh Para que tengas Diferentes opciones Para tunearlo Así que a este Vamos a dejarlo Sin parachoques frontales ¿Vale? Sin ninguno Como un El típico clásico De hecho Este es uno De los más rápidos Que hay La verdad A ver Traseros Pues Se lo voy a dejar Normal Normal Aquí yo no lo toco mucho Porque si no Como que lo trasteamos Un poquito Y no se ve Tan bien Motón a nivel 4 A tu hermana Le compré un gato El tubo de escape Los tubos de escape Que tiene Están Súper Que súper Flamita ¿Vale? De hecho Tiene Dos a los costados Que a mi no me gusta Porque saben que en GTA Siempre ves la parte de atrás Del coche Y me gusta Ponerles Este de aquí ¿Vale? Los traseros Dobles Así que se lo ponemos Y vamos a la calandra La calandra Es una de las partes Más bonitas Que tiene este coche O sea Tiene mucha Pero que mucha Variación Madre mía Yo estoy hablando aquí Como si Si te fuera a vender el coche Este me gusta De hecho este es el que he puesto En el otro tuneo Con lo cual En este vamos a darle Uno más raro O diferente Por ejemplo así Este coche Así de negro Me da la pinta Que es un coche De una peli No lo sé Si alguien lo sabe Podrán decírmelo En los comentarios Por favor Y dentro de poco Se acerca un nuevo DLC De GTA V Así que estar atento Porque a partir de hoy Tendrán vídeo Todos los días Incluso No solo de GTA V Sino vídeos Ya sabes Mejor me callo Ya verán Incluso música Etcétera 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 Vale Este coche Como lo vamos a tunear de negro Vamos a tunearlo Diferente Vale En la otra versión Que he hecho Que se la enseñaré Una vez que tuneemos este Le he puesto Este de aquí Porque Es el que más me gusta Este es el que más me gusta Este tipo de De capó Con el cargador Es puesto Vale Tenemos otro Que es así Medio rarito Vale Que no lo he visto En ningún coche La verdad Si mal no me equivoco Y tenemos este Que es con fibra de carbono Por acá Pero vamos a ponerle Este de aquí A este modelo En específico Si vemos que se debe feo Le ponemos igual Que el otro coche Vale El claxón Ya saben Tenemos que tener Un claxón De barrio Ahí estamos Ahí estamos Papi Lusas Vamos a ponerle Las luces Uy azulitas Vamos a ponerse la azulita Ya saben Que estos tipos de luces Solo se le ponen aquí En el taller de la arena Y el kit de neón Pues Como siempre lo ponemos Ahí estamos Quiero ponerle un azulito Un azulito La verdad Ahí estamos Azul eléctrico Vale Para la electricidad Con tu hermana Las cubiertas Llegamos a un punto Lo mejor que tiene el coche Vale Tiene muchas cubiertas Que si lo combinas Con el color adecuado Tiene un flow Muy Pero que muy cabrón De hecho Estaba curioso Por ponerle Esta cubierta Con el Con el color negro Porque el otro Ya verán como lo he tuneado De hecho estará en la miniatura Si mal no me equivoco Que es mi versión Que utilicé Esta cubierta De aquí Pero Pero De hecho Esta también está Está bonita De hecho Esta es la que le voy a poner Esta de aquí Pega muchísimo Muchi De hecho Las mejores cubiertas Que tiene este coche Es Este de aquí Vale Esta de aquí El RJ Fair Things Tenemos Dos tonos No me gusta Bueno Si Puede Puede que quede bien Esta de aquí Con el color Amarillo Vale Con el color amarillo Esta de aquí Bestialidad Y con el capó abierto Ya verán Ya verán como lo he tuneado Tenemos esta de aquí Azulita Que de hecho Mola No he visto muchos coches Azul la verdad No he tuneado muchas cosas Azules Y tenemos Bueno Esta que encaja Con todos los Con todos los colores Prácticamente Pero con el amarillo Se ve muy bestial Tenemos esta Ah bueno Es que esta es blanca Y esta es más oscura Yo le puse la más oscura Al del color amarillo Tenemos esta aquí Con las rayitas Que es la que encaja Más Por así decir Con el negro Si no tuviera el color Este gris Arriba Con lo cual Por ahora A este vamos a ponerle Esta de aquí Ya lo sé Eh Que no se ve Que no es el mejor tuneo Tranquilo primo Ya yo he tuneado este coche Y lo he dejado bien flamita Pero quería hacer un vídeo Empezando por otro tipo de tuneos Y al final comparar Los mejores tuneos Que tiene este coche Esta cubierta también me gusta Ay de hecho 38 3875 No es igual eh No es igual eh Son diferentes la verdad De hecho esta le pone ¿Cuál ustedes eligen? 38 75 Voy a ponerle la 75 ¿Por qué? Porque por el culo te la hay A ver Este también se ve flamita Pim pam Pero esta De hecho esta se ve súper bien Simplemente las líneas amarillas Vamos a ver Vamos a ver Tranquilos Matrículas Vamos a ponerle Amarillas por acá Pintura Factor muy importante Al combinarlo con las cubiertas Oye si yo trabajara En un taller Yo vendiera coche Cada día Mira de hecho El rojo se ve muy bien Con una cubierta blanca Esta Vamos a ver Que tenemos por acá Rosado Está rosado Se ve bien Como he dicho El color amarillo El color amarillo Este de aquí Este amarillo Con la cubierta esta De las rayitas blancas Por aquí por el capó Se ve súper genial Y Con el capó normal Con el capó Con el motor para afuera ¿Vale? Que ya lo verán Como le he tuneado De hecho verde limón Se ve bien No ha hecho limonada De hecho Joder Estos colores Nunca lo había puesto En un coche Y pues mira Que así se ve bien Pero no Quería hacer una versión negra ¿Vale? Quería hacer una versión negra Con lo cual lo he dejado Por aquí De hecho vamos a darle Un negro Este que brilla más El de grafita Y cosa de la de flow El color de la pisaría También vamos a usársela Blanca ¿Vale? Blanco hielo Ahí estamos Ahí estamos Y el emblema de la crío Pues Bueno Estaba en el 75 No, no Techo El techo lo podemos poner Cubierta de techo ¿Vale? Pues la cubierta Que algunas cubiertas Pasan por el techo El techo de carbono Yo le voy a poner Cubierta de techo Por ahora Venderlo Y tiene alerón Sí Tiene alerón Pero es que de hecho El que tiene de fábrica Me encanta muchísimo No sé Porque mira Por ejemplo Esto aquí Le cambiamos un poco El flow Y esto de aquí Ya Este se ve bien De hecho este se lo he puesto Al otro Pero para este Lo voy a dejar Normal Porque en la parte de atrás Si se ve bien La verdad Si te fijas Con el color blanco Y el negro Y la parte de atrás Así se ve súper genial Suspensión Vamos a ponérsela a tope De hecho Para los músculos No deberíamos poner Suspensión Ya que con Lo nuevo que han añadido Que levanta Bueno Nuevo hace rato Que levanta la rueda Se ve súper genial Transmisión Vamos a ponérsela a tope Y el turbo también ¿Vale? Y ahora vamos a jugar Un poquito con los músculos Ahí estamos Ponemos el blanco escarcha Y los neumáticos Pues claro Y como ustedes saben El diseño de neumáticos Y las mejoras del neumático Para los antibalas De hecho Así se ve súper genial Este lo vamos a dejar así ¿Por qué? Van a ver Bueno de hecho Lo tenemos aquí De hecho Vamos a probar los parachoques Ahora que tenemos el color A ver que tal se ven Uf De hecho este Vamos a ponérselo Vale vamos a ponerle Este de aquí Que es un poquito más grande Y aquí tendríamos La primera La primera versión Del coche Un turnero sencillo Mirad Mirad Atentamente al turnero ¿Eh? Que se ve flamita Se ve flamita Para ser uno de los coches De hecho es súper rápido Flamita Corre bastante Derrapa bien Ahí estamos ¡Oh! ¡Apito! Y ahora tenemos Los dos tuneos Que para mí Son los mejores Para este coche Así que si ustedes Lo han tuneado De esta manera Este Para mí Es el mejor tuneo Que tiene Este coche Amarillo Con la cubierta De estas franjas negras Tendríamos El coche De amarillo Con la cubierta Esta de aquí Que pilla también La parte frontal Con el parachoques Este bajo De color Que pilla el color también Y le he puesto Esta coleta Pero simplemente La coleta que le hemos puesto Al otro Se ve súper mejor también Súper mejor ¡Madre mía! Por adentro Los asientos blancos Para que encajes Con las ruedas Y el rojo adentro También se ve bien Y con este capó Que como tiene la rayita Pues se ve Súper elegante Esta es la mejor versión Para mí Pero Tenemos esta Que acabamos de tunear ahora Que es Negra completa Es que no sé La verdad Este también se ve súper bien Es que Para variar un poco Negra completa El capó Normal ¿Vale? Que pille el color secundario Con blanco Si pidíamos el color secundario De blanco Al alrededor Del parachoque frontal Mira Mira que flow pilla Con esto de aquí Para que pille La cubierta también O sea El parachoques de abajo Y Lo hemos puesto Con esta cubierta Pero también Con las rayitas La rayita amarilla Molaría Pero ya tenía gas Y la parte de atrás El laderón Normal Es que Mirad Oh shit Es que me encanta Me fascina Si yo me muero Pues que sea Coronado Me voy para el cielo Sonriendo El lado al lado Contento con yo